Mira que mono como duermo Y como me despierto solo sin que yo dea nada, no pasa nada El envío de Marte esta a punto de expirar, comenzamos un nuevo día Y que día estamos, que ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo Estamos en domingo, con lo cual no podemos coger encargo El último lo perdimos por no saber lo que teniamos que hacer Nos requería unas flores que aun no tenemos ni idea de donde están ni para que sirven ni como se hacen A su vez recordamos que somos los vencedores del torneo Y que necesitamos recoger mucho hierro Mucho hierro Así que iremos un ratito a la mina por hierro Si, es lo que toca Bueno, 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 que se siente al ser campeón Que locura, que locura ¿Cuántas medidas tengo de estas? 70 Porque por ser el campeón Vámonos para afuera Madre mía Comencemos el día del domingo con un ratito a la mina Dejamos cosas en el inventario Vemos a ver que nos falta, que construimos Porque ya no me acuerdo de la última vez ¡Anda! ¡Estos dos colegas! Este es Tus y este la Hus ¿Qué tal albañil? ¿Tienes el dinero para pagar tus deudas? El dinero, dice ¿Dónde está la opción de reventarles? Sí Alguien va a traerlo enseguida Sé quienes sois No me hace falta ayuda ¿Cómo te...? ¡Ahora verás! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Vais a flipar Vais a flipar Con los dos a la vez Bien Chavales, que soy el campeón mundial Mira, os pego de dos en dos Pa, 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 pa Además, por lo que veo Espera un momento, un momento ¿Es que me sacas? ¿Una rueda? ¿Me vas a pegar con una rueda? ¿Calvinho? ¿Eh? Mira No te vayas, no te vayas Ven aquí ¡Una! Como se escriban los dos a la vez Ahí, ahí Ponedos en fila para que os pueda dar una paliza a los dos ¡Ay! Como me gusta repartirles a los dos juntos Venga, ya está ¡Se acabó! Nunca pensé que podría perder Vale, se da una paliza a los dos ¿Dónde estáis? Arlo ¡Buenos días, caballeros! ¡Tush! ¡Es Arlo! ¿Qué hacemos? Sef, sef Meterse con la gente nueva al caer es muy bajo ¡Corre! ¡Aaah! ¡Volvete aquí! ¡Síguele! ¡Síguele! ¿Cuánto pasta me llevo? Una caja de herramientas de artesano Bueno, pues algo que me llevo Se han piro ya Bueno, no pasa nada Ahí van Ahí van ¿Esto qué es? Energía máxima más nueve Otra cosa a guardar ¡Vamos! Bueno, como veis he retocado un poquito los colores Espero que no se ature mucho, la verdad No haberme pasado Me han comentado que estaban un poquito muy, muy claritos Y he dicho, bueno, pues vamos a darle saturación a esto Y los he saturado un poquito Esto estaba para coger ¿Calabaza? Vamos a plantar más calabaza A ver, esto fuera, esto fuera, esto fuera Esto te lo ponemos a ti Cogemos calabaza Tenemos calabaza A lo cual ponemos calabaza Ahí te llevas Son dos días Vale Y vamos a ponerle un poquito de fertilizante Fertilizante Eso es Eso es No, fertilizante No, no, no No quiero que la resque no le pongas fertilizante Esa es la buena Para cuando me pidan cosas de estas, tenerlas Vale Esto por un lado Arreglado Por otro lado, ¿qué más tenemos? Esto estaba en funcionamiento Vamos a ver No podemos repostar Y no podemos repostar Porque madera no tendrás Me parece buena esa Aquí tenemos Igual Podemos coger un montón de ladrillos ¿Como cuantos cogemos? Seis Bueno, pues el montón tampoco era tan grande Y no podemos repostar Vale, necesitamos madera Necesitamos hierro Eh, quiero probar la pecera Claro No se muy bien como va el tema Pero podemos echar un pezazo Primero lo ordenamos todo Eso es No se pone De aquí puedo hacer A ver, vamos a los materiales Esta es la última Con los materiales Esta Y le metemos por ejemplo Esta Por poner un ejemplo ¿Sabes? Y ahora vamos a ver Pim pam pum Un bocadillo de atún Que te doy yo Turrutun tun tun A ver, un segundo Son distintos Vale, estoy viendo ahí Que no tenga cosas duplicadas Para hacer más botos Pero es que claro Tenemos un montón de cosas ¿Sabes? Vamos Flipada de cosas que tenemos A ver, ahí tenemos plantas Un día me voy a poner Y voy a organizar todo esto Pero un día, eh No se cual todavía Aquí Por ejemplo Vamos a ver Un pez gato Si yo me voy a ir con el pez gato Introducí ¡Ole! Si me quedo mucho a la valla Y si lo pongo así Tampoco, ¿no? Bueno, podemos verlo desde aquí O sea, que tenemos un pez gato ahí dentro Ahora la pregunta es ¿Cómo le doy comida al pez gato? A ver, ¿qué puede comer un pez gato? Los sonidos de fondo suenan mucho Dame un momento ¿Son de fondo o los efectos de sonido? A ver, vamos a bajar los efectos de sonido Sigue sonando mucho Voy a bajarlo un poquito más El fondo hay un poquito menos Correcto es el fondo Vale, ok Bueno, aquí vamos Perdonad por esto A ver, eh Ordenar todo, sí Vale, entonces había un hueco por aquí ahora Que metemos al pececillo Y bueno, estos es que son especiales Pero bueno, ya los iremos metiendo Y que necesito otro baúl Por lo que veo, ¿no? ¡Necesito otro baúl! ¿Podremos hacer un baúl totocho? ¿Podremos hacer un baúl totocho o no podemos hacer un baúl totocho? ¿Qué nos falta? ¿Qué tendremos? ¿Qué nos pedirán? ¿Qué? Jaledina, jalinera ¿No queréis estar por el principio? Aquí, ¡no le ven! Vidrio endurecido Vidrio endurecido Me imagino que tiene que ser en el horno A ver, tenemos vidrio Vidrio endurecido Cancelamos lo que hay Le ponemos a fabricar uno Son 48 minutos ¿Y cuántos necesitamos? No está muy lejos Necesitamos uno solo, ¿vale? Tenemos dos placas de bronce, así que perfecto Vale, vamos a recordar un poquito las emisiones que tenemos Mientras hacemos tiempo A ver, el establo, vale Hay que coger tres barras de hierro Es verdad, es verdad, mira Mira que viene hecho, vamos a coger Tres barras de hierro de aquí Pues a ver, cogemos Tres, eso es Le dejamos las 34 aquí 0, 0, barras de hierro Vale, tenemos tres por un lado Ok Entonces, estos son 35 minutos Pues vamos a ir a arreglarle la valla Vamos a ir aprovechando, le arreglamos la valla Y a la que volvamos Pues ya hacemos la caja Meto todo lo que me sobraba y nos vamos a la minilla A picar un poco Vamos a ver la segunda mina Que no recuerdo si la hemos visto ya o no Sinceramente Aquí Repara el establo Perfecto ¡Hola! ¿Qué establo te acabo de dejar, niño? Ni en mi casa lo tengo así ¿Esto qué es? Un lazo Empieza la partida de lazo ¿Cómo? Ah, yo que lanzo Se me ha escapado Vale, y arriba tengo el número de lazos, ¿no? Vale, a ver cuántos lazos cojo A ver, caballo Eres mío y lo sabes Un cabellito Una vaca A ver, a ver, a ver, a ver A ver si le cojo el tranquillo a esto Ojo Le he lanzado tres lazos Y no ha querido venir en ninguna Qué mala suerte tenemos, ¿no? No puedo moverme Ni arriba ni abajo Es así, tal cual Vale No sé si es que tengo que dejarlo apretado Yo creo que no Pero bueno Dejamos apretado Pues acaso Otro caballito Anda, el caballo Ha dicho que no Pues otro animal No pasa nada Si el caballo no quiere Cogemos otro Venga, vamos Vamos Qué buena ha sido esta, ¿eh? Con lo chiquitillo que era Mira, qué bato happy Uy Vale Ah, que nos dan cosas Leche, tal Y pascual Leche, piel y fibra Anda No, pero yo quiero Bueno, venga, una más Venga Ya que te pones Vamos a poner Si yo pongo El ratón aquí A ver si es aquí donde lo lanza Ya, si no tenemos todo Todo Concentrado y ordenado Mira Un poquito antes O un poquito después Un poquito Antes A ver, a ver, a ver, a ver A ver No, me he pasado Me he pasado O le da muy tarde Una de dos Le da muy tarde Más bien A ver un terner de TV Cababos No, pues he visto No le he pillado una todavía Vale, perfecto Cuando tenga la cabeza Justo en el puntero Hay que lanzar Vamos Claro, es que si va dando saltos Es más complicado Venga, el ternerillo Qué buena Qué buena, eh Puntero forever Vamos Vamos Uy, le he dado un poquito antes Siguiente, siguiente No pasa nada Nos quedan dos Claro, seguro El animal que pille Yo creo Es lo que te da Y a la vaca Que bien hemos pillado O sea que ahora Nos llevaremos leche Seguramente A ver, a ver Que nos llevamos Mira, leche Leche Cuatro de leche De esta Uno de leche De esta Y uno de piel De este Ok, ok, ok Ya sé Y quita Vete 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 Y así No quiero más No quiero más Fuera 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 Vale Ya sabemos Cómo funciona Esto Bueno, bueno Bueno Lanza El lazo Loco Qué pasa Crack McDonald Te llamas Como la Por así Bueno En fin Estás como nuevo Casi Muy bien Al bañito Le agradezco De verdad Puedo volver A ver Mi servicio De alquiler De monturas Muy bien Crack Y me das Dos terneritos ¡Holo! Esa ha sido buena ¿Eh? Los terneritos Han sido buenos Vamos Terneritos Muy bien A ver Vamos a hacer El baúl Para que no se nos olvide Ojo Ojo Si por acá Es que ahora tengo más peto todavía ¿Sabes? Es que tengo dos terneretes Míralos ahí Los terneretes Tengo que coger Este Cogemos este Ponemos Más ladrillos A fabricar ¿Ves? Es que hay que ir a por hierro Ladrillos Fabricamos Veinticinco Dos días Ahí dale duro a los ladrillos Que necesitaremos un montón Vale Entonces necesito Aquí Necesito no Vamos a hacer Ya no necesitamos nada Lo tenemos Vamos Ahora la pregunta es ¿Dónde te pongo? Es de metal ¿Vale? Es de metal ¿Dónde te coloco? Aquí al otro lado de la pecera Tengo que ampliar ya esto Se me está quedando pequeño Vale Bueno pues de momento Te voy a ir pasando Todo lo que tengo aquí Eso es Incluso podría yo Desbloquear por 600 de oro Vale Vamos a hacer una cosa Bueno primero vamos a ir a la mina Bueno primero vamos a ir a la mina Venimos Vaciamos Y con las mismas Necesito también madera Vamos a centrarnos Primero la mina Y luego si nos da tiempo Cogeremos un poquito de madera Y a su vez Intentaremos construir un gallinero A lo loco A lo loco ¿Por qué? Porque es domingo Y los domingos hacen cosas De hacer Vamos por aquí Vamos por aquí Bueno pero sube por aquí Tenemos un atajo Por posible aquí arriba ¿De dónde viene Merlin? Muy bien Muy rico Muy frijito Ala Vámonos Vámonos Ven Entramos en las ruinas ¿Quieres pagar 300 de oro Por el pase semanal? Uf Espérate Porque esto va a ser muy duro 300 de Vamos a pagar 300 Por entrar solo hoy Nos sobra la pasta De momento De momento Para lo que lo necesitamos Nos sobra Claro que si me da el pase De una semana Lo mismo tengo hasta el domingo que viene Si es desde que lo coges No lo sé No lo sé Bueno el caso es que como Lo que vamos a trincar hoy Va a ser tan sumamente gordo Vale Aquí tenemos Aquí tenemos Vamos a darle duro Y mira como sube hierro Y el plomo Y el estaño Pero antes De meternos hasta el fondo Vete picando los bordes Vamos a hacer aquí El cráter de subida Bueno Mientras voy picando Vamos a ir comentando Poco a poco las cosas A ver Tenemos que hacer Tres paradas de autobús Tenemos que seguir haciendo Encargos para el gremio Para poder ser los primeros ¿No? Si no somos los primeros De que Uy esto se nos está acabando ya Vamos a buscar Otra Bueno aquí no me muevo Pegando un par de golpes más Como me he colado ahí Como me he colado ahí Venga la otra va Pam Pues a otro Ahí Bueno el caso es eso Que tenemos que ir Cogiendo más encargos Como decía Porque el gine ese El gine ese Va a pillar Va a pillar Pero es cuando le diga ¿Qué? Segundón ¿Qué haces con tu vida? ¿Eh? Que llega al pueblo Y en cuestión de dos meses Pam Te lo he sacado todo Así que va a flipar Bueno a ver Acabo con los suministros Rápido Si no me lio Acabar para abajo Como si no hubiese un mañana Y aquí Es de un color diferente Pero no me ha dado Cosa distinta Pa Seguimos con lo nuestro Bueno el caso es Que Tenemos que seguir Haciendo unos amigos De scrap O si acaso Es que Subimos un nivel Que buena Amigos del Del gato Que lo mismo Del gato Un día de estos Pues oye yo A lo mejor cojo peces O sea Peces Tanto para la pecera Como para Para el gato Y le damos de vez en cuando Alguno Luego tenemos Yo no sé El día de difuntos Este que viene ahora Dentro de un par de semanas Si tendremos que tener Algo preparado O no En salida me disco Que también los necesito Para seguir haciendo Investigaciones Tenemos que hacer Lo de los pandégalos Los pandégalos No sé si podré hacer A lo mejor Algo el simple Para la misión Y luego en un futuro Me hago el El cd O sea el cd No la radio No la radio No es una radio Me parece La radio ahí A saco Mira me queda aquí Un punto Tío A ver si consigo quedarme Vale ya la dejo Vamos a coger Cuántos llevamos Vamos a ver cuántos llevamos 364 Vamos a pillar un poquito más De algún sitio Que haya así más grande Y ya nos vamos Para que nos dé tiempo A hacer más cosas Y aquí hay un punto pequeño Que me lo voy a llevar Entero Lo mismo el punto pequeño Ahora cuando llegue abajo Te dice Ojo Un disquito Vale había una cueva Chiquitilla Ojo que me puse Aquí arriba Lo ¡Holo! Arriba del todo ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Vale Vamos a ver Cogemos un poquito más Vale Tengo que hacer Las tres paradas De los Para los Bip-bip ¿Qué otra cosa? Tengo para poder construir Otro Bip-bip Si nos ponemos Yo creo que podemos hacer otro Y nos van a dar Un mazo de puntos Así que Eso significaría Ponernos en Casi en cabeza O por lo menos Recortarle bastante Al primero A los higgins A ver Vamos a pasar al otro lado ¿Verdad? Sí Cogemos un poquito más Es que ya Ya que estoy aquí Y voy a gastar 300 Ay, el envío de Marta Se nos ha olvidado Y mira que tenía Las ocho tartaletas Para darse a la mujer Y hemos pasado al lado Hemos pasado al lado, tío Cuando hemos ido A arreglar la valla Ay, 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 ay Ay, bueno Ahora la venderemos No hay mal Que por bien no venga Es que claro Con el rol del torneo Se me ha ido toda la olla Se nos ha ido De las manos Un par de golpes más Y nos vamos Ole Venga ¿Bocamos una reliquia? Solo una Probamos suerte Es que ya que estamos aquí Aprovechamos un poquito más A ver donde hay una reliquia Aquí Esa cuánta está A doce La más profunda Aquí dice Venga Le vamos a dar a la reliquia A ver si nos dan más CDs Que necesitamos bastante La verdad Y a ver que le pasa Vamos Como pica para abajo, eh Mira Lanza del soldado Ya tenemos dos piezas No sé de cuántas requerirá Pero ya tenemos dos Buscamos otra A ver si nos da lanza del soldado Y ponemos un pedazo soldado Que te cagas ahí Eso molaría El poner un pedazo soldado ahí Piedra, tierra Un disquito Dame un disquito Va Y circuitos simples Perfecto Circuitos simples Nos vienen perfectos Y necesitaríamos muelles Muelles también Nos vendría bien Es que hay que aprovechar la mina Hay que aprovechar la mina ¡Holo! Todo lo voy aquí A ver Vamos a darle tanque aquí Vamos a coger Ah, ya no tengo esta mina ¿Ves? Pues nos vamos Listo Al no tener estamina Nos marchamos Vamos a subir por aquí arriba De la megacueva, ¿sabes? Porque ese lado No estaba previsto Y por allí al fondo Hay más huecos Mira, mira Y por allí al fondo ¡Holo, holo, holo, holo! Vale, vale Tenemos bastante Tenemos bastante Para explorar aquí Seguiremos Seguiremos Uy, aquí abajo ¿Qué hay? Tiene un hueco ahí Ojito ahí abajo, ¿eh? No parece que haya gran cosa Allí como una piedra O algo No sé Picaremos debajo El próximo día que vengamos Picamos abajo Bueno, a lo mejor lo hago yo solo Y no lo veis Pero bueno Si es algo emocionante Os lo pondré No os preocupéis Así está la cosa Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es casi de noche Por no decir aquí Ya es de noche Pero bueno, son las 8 Vale, lo mismo Este se ve con muy rojo ¿No? Le he puesto demasiado saturado Quizá Vamos a bajarle un poquito Va Hoy es el día de los retoques Ajustar contraste A ver Ahí Y el brillo Está complicada la cosa, ¿eh? Bueno, ahí ya me vas diciendo Si te mola más así o no La verdad es que el contraste Está bastante contrastado Pero bueno Nunca mejor dicho, ¿eh? El contraste está Bastante contrastado Nada Ya me... Ya lo uso yo solo Bueno, estamos hoy en domingo Vamos a pasar al lunes Vamos a empezar con los encargos Vamos a empezar a volver Ah, mira Scraps ¿Qué pasa Scraps? Si tengo un filete te lo doy Te lo llevas No tengo un filete No te lo llevas ¿Quieres un poco de leche? Toma, te voy a dar un poco de leche Vale, crack Entendido Leche al gato Tu carne Adiós, Sonia Muy bien Adiós Vámonos Venga No nos entretenemos más Madera Necesito madera Vale, vamos a poner a hacer los lingotes Pero claro Si no tengo madera Pocos lingotes voy a poder poner Pero bueno Vale, cancelamos esto de aquí Cancelamos Ponemos barras de hierro Fabricar a tope Y hay que conseguir mañana madera Si o si Así que vamos a irnos a dormir Porque como no tengo energía No puedo hacer mucho más Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale Nos hemos tirado la tarde del domingo Tranquilamente Ahí picando en la minilla Estamos a día 15 Del mes 2 Del año 1 Nos levantamos Cuando la calma nos precede No sé de qué sentido tiene eso Pero ahí os ha quedado Y os lo lleváis puesto Por estar escuchando Sin más Vale Entonces Vamos a empezar A darle prioridades A ver Estamos a A ver Correito De McDonald's Gracias otra vez Por arreglarme el establo Puedo volver a ofrecerte Mi servicio de alquiler Si quieres alquiler Una montura Ven a mi rancho Es una reserva Para una semana Te prometo Un buen precio Una montura Para ir a caballo A los sitios Me lo planteo No voy a ir ahora Pero me lo planteo Primero voy a hacer Alimentario Porque yo soy así Y el mundo Me ha hecho así Cogemos esto Cogemos esto Por ejemplo Nos venimos aquí Ordenar todo Esto aquí no Este aquí sí Vale Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Coger madera Lo primero Madera Porque si no No podemos seguir Fabricando cosillas No se me olvida Talar lo segundo Vale Vamos a tarar aquí Unos cuantos árboles Y nos ponemos A coger un encargo Y a ver Que fabricamos ¿Podrías dar un Un nido de esos? Me da la sorpresa El nido surprise Venga Que lo tenemos Con el achote este Que tenemos Súper poderoso Vamos A ver Que nos da este He visto por ahí Cosillas Pero no he visto nido Madre mía Te lo he dado Un par de críticos ¿O qué? Vamos Como limpio ¿Eh? En un momento Como esquimo esto Menos mal Que esto crece rápido Ole Vale Hoy estamos Recopilando Todo lo que no podía hacer En estos días de atrás Vamos Lo tenemos Venga Y este Este es el último Va Ok Vale Ahora vamos a volver Vamos a dejarlo todo A ver Voy a ordenar todo Sí Anda mira Si tenemos dos de estos Venga Abrimos Pluma huevos Abrimos Y unas plumillas Volvemos aquí Ordenamos todo Perfecto Y la pieza de soldado Mira la voy a poner aquí Total Ya la buscaré Tenemos 20 discos Eso está muy bien Pero muy muy Requete bien Vale Vamos a ver Cogemos eso Repostamos ¿Ves? Ya tengo todo Canino canino Repostamos por aquí Y repostamos por aquí Vale Cuando acabe de hacer eso Este que sigue haciendo De bronce Eso es Tú Pues venga Pues venga Tú vete fabricando Tengo por aquí El 7 El 7 Y semilla Vale Y aún tiene mucho fertilizante O sea que sin problemas Así que dejamos esto por ahí Vale Ole, 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 ole Y ordenamos todo Para que los lingotes se vayan Vale Tengo inventario vacío Y todo mundo por descubrir Espera Antes de nada Misiones Quieto, quieto Misiones A ver Ya tenemos menos A ver Tengo que construir El generador eléctrico Para la cueva De la isla de enfrente Tengo para hacer Un transporte Tip, tip Coloca la parada Las tres paradas La plaga de pandélagos Necesito 8 discos Que ya los tenemos Y fabricar la herramienta Vale Vamos a ver Lo de los pandélagos A ver Que tal va la cosa A ver Esto lo tenemos Lo tenemos Para el horno Por cierto A ver A ver Bueno En Nos faltaba Creo que un minimotor O teníamos otro No lo sé Bueno Ahí está La opción de poder hacerlo Ahí está El tanque de agua Que no lo tenemos hecho Porque se lo dimos Pero bueno Ahí queda Estos dos Ya lo tenemos Tabla de mármol Placas de bronce Tendría que hacer Que no es complicado Para los horno Vale El altavoz Tengo los dos circuitos simples Necesitaría Placas Nueve placas de bronce Dos rollos de cobre Y cable de cobre Y para el estéreo Lo que no teníamos Era el casete Ni el cuerno De tal Ni tal Ni más cual Vale Vamos a construir este Ok Entonces Tenemos que empezar Tabla de madera dura Placas de cobre A ver Tabla de madera dura No tengo aquí Solo tengo Mira tengo un mini motor Podría hacer un dipting más Pero vamos a aguantar Tengo de estos Estos necesitábamos ¿Verdad? Lo necesitamos de cobre Un circuito simple Rollo de cobre dos Pues tendré que poner Antes todo lo primero Vale Tabla de madera dura Por cuatro Vamos a buscarla Ahora de madera dura Tengo una No hay más por ahí ¿No? Aquí que hay Este y este Y en el resto Nada de nada Vale Madera dura Marchando una de madera dura Fabricamos Fabricate 10 Venga Si nos ponemos Nos ponemos Vale Más cosillas Placas de cobre Miras Es en el otro lado Placas de cobre Sería aquí también ¿Verdad? De bronce Placas de cobre Y necesito Otro montón Y para placas de cobre Necesito lingotes de cobre A ver Cancelamos esto Placas de cobre 10 Y pues ahí Vete haciendo Necesito hacer más hornos Necesito hacer más hornos Para que esto vaya funcionando Mucho mejor Vale Yo creo que Vamos a ir a coger Vamos a ir a coger A ver que llevamos Media horita Vale Voy a mirar Un momento los apuntes Porque quedan Cinco cuerdas Para ampliar el gallinero A ver Por algún lado tengo Gallinero 10 de madera normal Vamos a ir buscando A ver 10 de madera normal 20 barras de hierro O sea es que agüita eh A ver Necesito Así acabamos 20 De hierro Vale Luego De madera normal Son 10 Ok Luego Madera normal La cuerda Los cinco de la cuerda Y el oro Que lo llevamos ya Ahí listo Así que son 10 de madera Los tenemos 20 Barras de hierro Las tenemos Cinco de cuerda Las tenemos Y dos mil de oro Los tenemos Ok Pues ahora Vámonos 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 Vale Pues vamos a hacer Dos cosas ahora Una es Coger un encargo Y la otra es Eh Ampliar el gallinero O intentar Construir un gallinero A ver si tenemos hueco eh Que que Agüita Agüita con los huecos Vale Vamos a ver Cinco collares de cristal Cuanto te da esto 60 reputación Collares de conchas Y tres talismanes A ver Que se necesita Es que este da 500 de oro Y 60 Este es el que más da Vale Cinco collares de cristal Vamos a echar un vistazo A ver que se requiere A los collares de cristal Para que no nos pase Lo de siempre O lo de la última vez Collares de cristal Me imagino que será Cristal A ver que tipo de cristal es Y si podemos hacerlo Que no lo sé Pero ya lo miramos Pero ya lo miramos todo del tirón Si podemos hacerlo Tiene que materiales A ver A ver Collares de cristal Necesito cristal Y capullos silvestres Y la pregunta es ¿Quién cristal? El cristal El cristal El cristal Vamos a echar aquí Un vistazo El cristal El cristal El cristal El cristal A ver A ver A ver ¿Qué necesito? O ¿Dónde se consigue el cristal? Nada por aquí Nada por allá No me imagino que el cristal Será de alguna zona En concreto ¿No? El cristal Nada A ver aquí En todo A grosso modo Sal Sal Estoy buscándolo Por el dibujo Aquí El cristal En la cantera ¿Y dónde está la cantera, tío? En la cantera La cantera Será en las cuevas Porque el mármol También lo sacó en la cantera Será una cantera especial Vale, ¿ves? Pues de momento No lo cogemos Porque no podemos hacer Oye, los collares También uno me pedía collares Collares Pero eran de conchas, ¿no? Talismán Madera y mármol Me pedía tres, ¿no? Voy a mirar cuántos tengo A ver Porque sé que talismanes Alguno tenía Alguno tengo Alguno tengo O los vendí todos Esa es una opción Que les haya podido vender todos No, vale Pues tres talismanes Marchando Tres talismanes Sí, tres talismanes Me sale a cuenta Vamos Espero que me pidiera Unos tres talismanes Si no, la hemos liado un poco Pero no pasa nada Somos muy de liarla Yo soy muy de liarla Sí Él lo quiere Vamos Vamos A ver ¿Quién quiere tres talismanes? Cinco collares de cristal Nada Tres collares de conchas Verás como la liamos Ah no, tres talismanes Vale Es el más así Pero bueno Los tenemos Con lo cual Vamos a la zona Espera Antes de irnos A darle los talismanes Vamos a comprar Lo de los pollitos Que veo que al final Se me olvida Y quiero dejarlo ya hecho Y poner mis dos primeros pollitos ¿Harán pillo pillo Y pondrán huevos? ¿Tendré que darles de comer? Necesitaré usar la cesta Para darles de comer ¿Cómo les doy comer? ¿Con trigo? Tengo el trigo Pero No sé Gallinero Construir Si talismanes de madera ¿Ya cogimos 10? ¿Por qué me pone que no? ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? Ups Ups Además son tablones de madera Tablones de madera Y... Nah Nah ¿Ves como soy muy de liarla? Si todo es comentarlo Bueno pues entonces Como iba diciendo En vez de ampliar Vamos a ir a hablar con Con Diyango Que estará aquí En su restaurante preferido Madre mía Menuda liadita Diyango Toma crack Tu encargo Cógelo Sin miedo Muy bien Muy bien Como fresquito Otro 10 para nosotros Ahora vámonos Vamos a coger tablones de madera Concretamente 10 10 si los tenemos Si no habrá que hacerlos Y voy con overbooking Bueno 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 A ver A ver si tenemos Un filan atropellado O lo conseguimos A ver Tablones de madera Quiere de estos ¿Verdad? Quiere de esos Y de esos tengo Bueno ¿Qué quiere? Vamos a ver Madera Estos son los tablones Nos toca hacer 5 más Pues lo mismo no lo hacemos También te lo digo Pues lo mismo no lo hacemos Pero voy a dejar Voy a hacer una cosa Voy a cancelar esto Voy a fabricar Esto Vale Comida A ver Que se viene Quieren comida ¿Qué comen los peces tío? Les doy A ver Tengo eso Tengo eso ¿Qué más le puedo dar de comida? No sé ¿Qué comen los peces tío? ¿Gusanos? Espérate que se viene Se viene la épica A ver El 8 Nada El 7 Nada Y el 6 ¿Cómo os doy de comer? Mucho ¿Qué comes tío? ¿Qué comen los peces tío? Macho ¿Qué comen los peces tío? No, esto me lo estoy comiendo yo Bueno, 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 la que acabo de liar Me he comido todas las manzanas Nada, de gratis Me acabo de comer todas las manzanas, loco Esto... Guau La cañada La cañón No sé qué comen los peces Vamos a hacer una cosa Lo vamos a quitar Me lo guardo Me lo guardo Y así no se muere de hambre Y ya averiguaré qué comen los dichosos peces Porque en algún momento, en algún lugar Tengo que adivinarlo Porque a lo mejor es la batidora, pero de más nivel Zumo de limón Más arcilla, harina Pigmentos Zumo, fertilizante, hormigón Y comida para perros Pero comida para peces No tengo como tal Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Yo creo que hoy lo vamos a dejar aquí tranquilamente Porque esto ya va a tardar Nos quedamos aquí con la granja Tengo que Hacer más hornos Hacer más cosas Construir el gallinero No sé Tengo que hacer tantas cosas Tengo ahí poquito espacio Y lo tengo todo tan acumulado Que ya veremos a ver cómo avanzamos con las historias Y intentaré a ver qué puedo seguir construyendo Y en el próximo episodio A ver si avanzamos más que en este Adiós Chao, chao